Bueno, pues estamos aquí en el boletín TV con Fernando Rambides para hablar sobre su nuevo libro Memorias Transitadas, que es el segundo capítulo de las crónicas consulares, una recopilación de crónicas sobre sus viajes. Entonces, ¿cómo surgió la idea de realizar estas crónicas en una colección de periodismo literario? Bueno, yo acabo de cumplir 40 años como periodista y estoy ya en un momento de regresión de lo que es el trabajo periodístico, incluso estoy en una especie de retiro, por llamarlo de una forma. Entonces, ese retiro del trabajo periodístico, después de muchos años, he sido director, corresponsal y estas cosas, yo he llegado a un momento en que tenía algo pendiente, que era la literatura. Entonces, los periodistas generalmente lo que suelen hacer es, en un momento dado de su vida, cuando se le aparece el boom literario, dicen, voy a escribir una novela, ¿no? Pero yo creo que la novela es algo muy serio, que requiere creatividad, que requiere tiempo, que requiere mucha pausa. Entonces, ¿qué es lo que mejor hacemos los periodistas? La crónica. Entonces, yo vengo de hacer crónica periodística y estoy intentando hacer crónica literaria. O sea, es un viaje que va desde el periodismo literario a la literatura periodística, para quedarse simplemente en literatura con las características y acompañamientos que puede ofrecer la profesión periodística en cuanto a la exactitud, la narración de los hechos, la rapidez de ver las cosas, ese tipo. Y no son solamente crónicas de viaje, son crónicas de vivencia. Es como un diario personal, un diario íntimo que me va acompañando a mí por el mundo, antes y después. Pues yo soy un viajero y he viajado mucho antes y sigo viajando ahora. Y con respecto a eso, ¿hasta qué punto tiene que ver con su viaje como persona? ¿Podríamos decir que es una biografía? No, no. Porque la biografía forma parte ya de la vanidad. Y la biografía la tienen que escribir otros. Igual que los obituarios, que se escriben cuando uno muere, ¿no? Si el personaje es importante. No, esto es un... La rapidez del periodismo, la inmediatez, me ha hecho a mí dejar en las alforjas muchas cosas que he visto. Muchas. El propio periódico no me podía, no me permitía contar todo eso que he visto porque íbamos al hecho noticioso. Entonces, todos esos recuerdos yo los he mantenido. Y ahora los revivo. Y si puedo volver al lugar donde lo viví por primera vez, me encuentro muy satisfecho, muy a gusto. Y además, cuento las cosas en retrospectiva. Por lo tanto, hay una primera persona, evidentemente. Y la primera persona soy yo que voy contando las cosas. Son cuentos, cuentos de cada momento, cuentos reales por donde voy pasando. En un itinerario que empiezo en un lugar y no sé dónde termino. Por ejemplo, lo mismo estoy en Bamako, que estoy en Dakar, que estoy en Tánger, que estoy en Cádiz, que estoy en Valencia, que estoy en Barcelona. Voy buscando ciudades y lugares y ahí voy contando historias. Lo que me encuentro en ese momento y lo que ya sabía o ya intuía. Bueno, en este tipo de crónicas hay un poco de nostalgia y de melancolía. Pero, por ejemplo, yo he estado recientemente en Reus y he escrito una crónica de esa ciudad. Y en esa crónica mezclo muchas cosas. Mis experiencias en Madrid, el conflicto que existe ahora con el derecho a decidir en Cataluña, la situación de los emigrantes, lo que fue esa ciudad en el siglo XIX y en el comienzo del XX, la industria textilera de Cataluña, algo como un cóctel, ¿no? Con reflexiones de antes y de después. ¿Y cree que en estos momentos actuales para la tecnología, la universidad, hay lugar para un libro de viajes como los suyos que requieren más tiempo para disfrutar, más reposo? Este libro está estructurado en 25 crónicas. No es un libro que lo tengas que leer obligatoriamente de principio a fin. Es un libro que puedes empezar una crónica y continuar la mañana. La crónica en literatura era un género en desuso. Yo creo que hace falta. Como hacen falta los relatos cortos. Hay mucha gente que quiere leer cosas cortas. Y además, estas 25 crónicas son diferentes unas de otras. Cada una cuenta algo distinto. Lo mismo te hablo aquí en este segundo libro de Lorient Express, de Frankenstein. Te hablo de una princesa que en el principio del siglo XX se asomaba con su caballo a las costas de Zara de los Atunes para ver si veía a su marido que estaba preso por los ingleses en el altar. Son historias, relatos. O a lo mejor, otro que me estoy acordando en este momento que viene, que es la contemplación del Bósforo desde una de las orillas de Estambul. Entonces, son relatos cortos, historias cortas. Y no sé, son los lectores los que tienen que decir esto, pero yo de momento, mi primer libro que lo saqué en diciembre, que se llama Viento de Palabras, que es el primero de esta trilogía, se ha agotado. Con lo cual, yo estoy muy satisfecho. Y espero que a este le ocurra lo mismo. El otro día lo presenté en Barcelona, en Sitges, y la verdad que la gente me halagaba. Yo me sentía, la verdad que un poco sorprendido, pero venían y querían explicaciones, me hablaban de los personajes del libro, me hablaban de... Y la verdad es que, oye, eso es una satisfacción, ¿no? Pero yo soy un principiante en literatura en este momento, entonces mi obra es modesta, es muy humilde. Yo no tengo, no tiene fines comerciales. Los beneficios de autor de un libro como este, que si pasa por la distribuidora y pasa por una librería, pierde el sesenta y tantos por ciento, van destinados a una fundación solidaria, una fundación que ayuda a familias de periodistas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, la Fundación Luca de Tene, que le dimos recientemente el premio al Club Internacional de Prensa. Entonces, para mí esto es el inicio de su camino. Yo estoy lleno de ilusión en este sentido, ¿no? Y están las crónicas de los viajes, ¿es también una forma de recordar su época como corresponsal después de...? No, no, la verdad que esto es distinto. Mi época de corresponsal fue una época que yo me siento muy orgulloso y además he tenido el privilegio de ser corresponsal en dos áreas conflictivas que me hicieron ser periodista de guerra, tanto en una como en otra. El norte de África y todo lo que es México, Centroamérica y el Caribe y también parte de Venezuela que me tocaba y Colombia. Entonces han sido dos áreas muy importantes en un periódico muy importante en aquella época como era el diario El País, con una reacción importantísima porque la primera generación del país era la eclosión del periodismo, ¿no? O sea, son tiempos que nunca volverán, nunca volverán, ni se repetirán, ni habrán periodistas como aquellos, ¿no? Que yo tuve la suerte, humilde también, de participar en esa redacción, primero como periodista durante la época de la transición y después como corresponsal en dos áreas calientes del mundo, ¿no? Y evidentemente eso va unido al momento, ¿eh? La biografía de un periodista va unida al momento. Es como la bolsa, cotiza en el día, al día siguiente tiene que hacer otra cosa. ¿Y algún lugar de los que nos trae con este libro que le haya marcado especialmente? Perdón, a mí me ha marcado siempre mi ciudad natal, que es Cádiz. Me ha marcado siempre África como continente, el norte de África y el África subsahariana. Ahora, de todos los días, me voy a Dakar, a Senegal. Voy a estar como unos 10 o 12 días oliendo ese país, recorriendo sus mercados, hablando con sus gentes, pasando por las corniches, por las playas. México, que es para mí lo más importante después de este país y de mi pequeña ciudad, Cádiz, donde nací. Y evidentemente Europa, Alemania, Italia, el Reino Unido. Yo creo que forma parte también de la cultura europea de nosotros mismos, ¿no? Y son los que han marcado mi vida, fundamentalmente. Pero sí tengo que elegir dos, Cádiz y la Ciudad de México. Y luego también hablas sobre personajes como Vicente Ferrer. Hombre, tuve la suerte de conocer a Vicente Ferrer y tuve la suerte de estar en la fundación de Vicente Ferrer en India. Fue un personaje impresionante, un personaje irrepetible. Y ese recuerdo pues lo plasmo en el libro. Es la primera crónica de estas segundas crónicas, que se llaman Memoria Transitada. La primera, a título Vicente Ferrer simplemente. Y es un recuerdo emotivo de la inversión que me causó ese hombre cuando le conocí. Y cuando le vi paseando por esos paupérrimos campos del sur de la India. Luego también, hablando ya más sobre su trayectoria, ¿Narró el proceso de transición desde el diario Información? Sí, bueno, yo he sido un periodista de la generación de la transición, antes de irme como corresponsal primero al norte de África, Rabat, y después a América Latina, a México. Y viví toda la transición, desde la muerte de Franco, prácticamente hasta ya muy bien entrada a la democracia, con la gobernanza en ese momento del Partido Socialista y de Felipe González. Y todo ese periodo fue un periodo maravilloso de la historia de España, que evidentemente yo lo he tenido cerca, lo he podido tocar con las manos. Y he estado en las convocatorias electorales, los grandes problemas que hubo en su momento con el ejército y la policía, terrorismo, el 23F, País Vasco, Cataluña. Y evidentemente han sido dos periódicos en los que participé, primero en el diario Informaciones y luego en el diario El País. Pero vamos a formar parte también de mi biografía política y de ese momento. Pero lo llevo con mucho recuerdo y también con mucho orgullo, porque estuve en esa primera línea, que fue muy importante porque transformó y cambió este país. Y eso le iban a preguntar, ¿qué papel tuvo ese periódico Informaciones y la prensa en general? Hombre, Informaciones fue el periódico avanzado de la democracia dentro del tardo franquismo. O sea, era un periódico que ya estaba tomando posiciones, era un periódico que estaba ya hecho con otras ideas. No era un periódico de Franco, no era un periódico del franquismo, no era un periódico del movimiento, era un periódico que con excelentes directores, tenía como director a Jesús de la Serna, que era un hombre con una cabeza privilegiada y que le aplicaba ese punto de periodismo anglosajón que no tenía el periodismo de España. Era un periodismo de capota, era un periodismo de franco, era un periodismo antiguo, trasnochado, dedicado a los espectáculos, al deporte, a las noticias grandes y casi amarillas. Entonces, el diario Informaciones tenía un gran equipo de corresponsales, había un suplemento de información política, iba abriendo pasos. Fue un periódico muy bonito, un periódico con gente muy joven y de hecho fue el embrión del diario El País. ¿Y qué diferencias ven entre el periodismo que se desarrollaba en esa época y el periodismo de ahora? Bueno, nosotros en España hemos hecho un periodismo de calidad impresionante, porque había buenas empresas periodísticas, pero esas empresas periodísticas con el tiempo fueron tomadas al asalto por ejecutivos sin piedad que tenían sus ojos fijados en los bonos tinerarios y en los objetivos de bolsa y transformaron lo que era una industria artesanal con un margen corto de negocios, pero con un margen que hacía periódicos. La empresa familiar del periodismo, todo eso acabó. Entonces, ellos han ido cargando todo lo mejor y todo lo más alto que conseguimos en el periodismo en un momento dado en España. Pero el periodismo no está muerto, han muerto ellos y han muerto esas empresas. Bueno, ellos no han muerto porque ellos están ahora mismo atiborrados de billetes por esos bonos o bonus que le llaman, que todos los días están en los periódicos. Es increíble que un editor de un periódico pueda ser en este momento comparado con Blesa o con personajes de este tipo que se han cargado toda la estructura financiera de este país y han dejado a los bancos en una situación terrible y por supuesto a los depositantes y a las personas que tenían su dinero entregado ahí, como son el caso de las preferentes. Entonces, han sido personas sin piedad, personas que han saqueado los periódicos. Pero el periodismo vive, el periodismo vive. Los periodistas restituyan esta profesión en lo más alto. La vuelvan a poner ahí, sin estos malhechones. Entonces, evidentemente, hoy estamos en una transformación. No sabemos cuál va a ser el periódico del mañana. Yo creo que el papel, aunque haya estúpidos por ahí que digan que va a desaparecer, nunca va a desaparecer, porque un libro no desaparece nunca. El papel existe desde la época de los egipcios, del papiro. Entonces, no va a desaparecer porque venga un chalao ahora y diga que esto va a acabar. Evidentemente está en crisis. Pero yo creo que se combinará todo y en su justa medida existirá papel y existirá medios electrónicos para que la persona esté informadísima. De hecho, ya está súper informada. Porque hoy día, con un móvil, con cualquier elemento de las nuevas tecnologías, tiene la información al momento y puntual. No solo el que la recibe, sino el que la consigue también al mismo tiempo. Entonces, estamos en un proceso de tránsito, pero en ese proceso de tránsito, esto, el papel, va a existir siempre. Es el Bademekun, forma parte de nuestra existencia. ¿Cómo va a desaparecer esto? Entonces, evidentemente, siempre habrá libros en papel y habrán periódicos en papel, pero tendrán que ser buenos periódicos y ofrecer buena opinión, que es lo que tienen que dedicar los periódicos, porque la noticia rápida en competencia se la llevan las emisoras de radio, la televisión, los sifones, los medios electrónicos. Entonces, hay que hacer periódicos de reposo. Y los periódicos de reposo eran como los periódicos que se hacían en el Reino Unido a principios del siglo XIX y finales del XVIII. Eran periódicos de anuncios, de avisos y periódicos donde daban una noticia, pero eran noticias muy cortas que las podía leer perfectamente. Hoy te cuentan unas historias en los periódicos que te aburres ya, en la entradilla. Entonces, yo creo que ese periodismo, que en un momento dado fue útil, ahora mismo ha cambiado. Entonces, tiene que estar el elemento noticioso, la noticia, simple y llanamente, que luego la tienes por cualquier parte y la puedes complementar por cualquier medio, pero fundamentalmente la opinión. La persona, el lector, quiere saber qué se opina. Para luego él tener su propia opinión. Entonces, es un periódico de reposo, pienso yo. Entonces, la opinión es la forma de combatir el exceso de información. No, el exceso de información, la suerte que tiene el lector hoy día, o el oyente o el televidente, es que puede elegir perfectamente la información que quiere. O sea, nadie se la impone. O sea, tienes un mando y vas pasando de cadena en cadena, y tienes luego un ordenador y vas pasando de portal en portal, y de periódico electrónico a periódico electrónico. Puedes elegir lo que quieras. Tiene una variada gama tremenda. Lo importante, lo que necesita, es la opinión de buenos intelectuales, de buenas personas que procuren reflexión. Que no solamente la necesita el lector, la necesita el país, en suma. Es la intelectualidad. Y entonces ese es el vehículo. Tienen que hacer periódicos de reposo. Periódicos de reposo significa periódicos que te puedas estar sentado en un sillón como este, o en un fin de semana en tu casa, y tú puedas leer las cosas, puedas pensar. Porque es la forma que hemos tenido toda la vida para hacer nuestras reflexiones. En la tranquilidad, en el reposo, en la confianza, en el prestigio que te ofrezcan los opinadores. Yo creo que es necesario cuanto antes periódicos de opinión. Luego hay otro tipo de periódicos, unos periódicos estupendos, ahora sarcásticos. A mí Mongolia me encanta, es un periódico, es un medio que hoy día está cumpliendo el papel que hizo en su tiempo la Codorniz, y tal, actualizado a estos momentos, pero que es necesario también, que hace falta reírse. Reírse y llorar, porque vamos, a veces estos periódicos vienen con la doble penetración en la persona. O sea, te hace reír, pero te hace llorar, porque te está contando, de modo humorístico, una tragedia. Y luego, por último, los beneficios de estos libros van a la fundación. Sí, bueno, esto es una fundación que no es que sea del diario ABC, pero sí fue su fundador, mejor, la viuda de su fundador, la que en el año 1933 la puso en marcha para ayudar a las familias de periodistas y empleados de prensa que se encontraran en una situación de vulnerabilidad, no solo para el periódico ABC, sino para todas. Y afortunadamente, fíjate, desde 1933 hasta hoy ha estado funcionando y ayudando y socorriendo a muchas familias. Y te voy a decir una cosa. El otro día hablaba con María Victoria Barandiarán, Luca de Tena, que es la directora general, la coordinadora general de la fundación, y me decía que esta fundación, al medio, mejor dicho, a los periodistas, de un medio que más ha ayudado, ha sido el diario El País. O sea que, siendo dos periódicos con diferente posicionamiento editorial, incluso antagónicos, por abajo, por los periodistas, se han ayudado. O sea, esta fundación para empleados de prensa de la ABC ha ayudado a familias de periodistas del país que han atravesado momentos difíciles por la pérdida del cabeza de familia. Y eso es hermoso. Lo que no se ponen de acuerdo por arriba, se ponen por abajo. Y a veces se hace a espalda de los directivos. Lo hacen los jefes de personal de un otro periódico, que se llaman y se comunican, o los sindicatos, que se llaman entre ellos, o los propios periodistas, o la familia de los periodistas. Y esto es muy hermoso. Y de hecho, que yo soy directivo del Club Internacional de Prensa, este año le hemos dado uno de los premios a la fundación. Con lo que voy a ganar con este libro, que no va a ser nada, porque el margen, como ya te he dicho antes, es mínimo, siempre habrá algo para contribuir a ese noble trabajo. Y con el dinero que se recaude, pues algo se puede ayudar. Pienso yo, ¿eh? Gracias a vosotros y mucha suerte.